Vamos a construir una casa para bucha, para que tenga rapas, para que cuando salga a caminar no se aburra tanto, porque no hemos caminado en piso así, liso todo el tiempo. ¡Trepas! ¡Hola, llanqueros! ¡Majona de la mesa! Bueno, hoy vamos a hacer un video de un reto que está en TikTok de preguntas de la pareja y el chiste es que según la respuesta, o sea, por ejemplo, si le pregunto a José, ¿quién está más cabezón? Pues es José, ¿verdad? Entonces vamos a mancharlo de harina. Y si la respuesta me cae a mí, me va a manchar a mi harina. Entonces es de únicamente de parejas. ¿Y si son los dos? Pues los dos. Tú nos hundes a los dos. Bueno, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a poner el audio que ya está hecho en TikTok y según lo que, bueno, lo que nos pregunten es el que se va a tener que manchar de harina. Ay, mira, 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 la sentí acá. ¿Listo? ¿Por qué empezó el abuelo? ¿Por qué lo has abuelo ahí? Porque tengo TikTok allá, ¿no? ¿Ya vamos a empezar? ¿Ya? ¿Quién es más celoso? Tú. ¿Quién dio el primer beso? ¿Quién pide perdón primero después de pelear? El día peor no era para pelear. ¿Quién es más gracioso? ¿Quién es más romántico? ¿Quién es más paciente? A mil veces tú. ¿Quién cocina mejor? ¿Quién dijo te amo primero? ¿Quién es más celoso? ¿Quién es más necio? ¿Quién es más necio? ¿Quién es más necio? ¿Quién es desordenado? ¿Quién gana más dinero? ¿Quién gana más dinero? ¿Quién come más? ¿Quién le da más regalos al otro? ¿Quién es más, mi amor? ¡Mira tú! ¡Mira tú! Tú eres más mas gordita, mi amor. Tú eres más magos de mi amor. ¡Mira tú! ¿Quién es la más gordita? Ahora es bien agresivo. ¿Quién es la más gordita? ¿Cómo quieres? Todo lleno Aparte es muy agresivo A ver, vamos a recapitular Él es más mejor No es cierto Él es más sociable ¿Tú dijiste te amo primero? No, fuiste tú ¿No? ¿Fuiste tú no? ¿Verdad? ¿Te va a decir esto? Aparte me manché todo ¿Quién es la sobrina más Más travesa de la familia? Ángela ¿Para qué te veras? Muy bien Bueno Este es el video Si les gusta que hagamos ratos así Díganos en los comentarios O en el like de este video Ahorita les voy a enseñar Una casita que hicimos Ángela y yo Para Buche ¿Te la traigo? Sí puedes Pero no puedo ver No, ahorita con Buche Ahorita que se la hace Buche Ya Hicimos una casa Con casas de cartón Reutilizables Para que pueda meterse en agujeros Y puedas Como que trepar Perdón Trepar Y bajar Para que se entrepenga Porque de pronto Que lo sacamos ¿Y qué hace? ¿Qué hace? Se embarra la harina de acá Buche Oh no Nada Se queda paradito O ahí se esconde en un cajón Bueno Digo Pero en una caja Y no se va a hacer nada No se queda aburrido Entonces pues queremos que Tenga actividad Para que no te acorde Y por qué Esa no aburrido Pero ahorita ya se enseñó Para que lo vean Ya me limpié También Ángela Ahora vamos a hacer El round con Ángela Y las preguntas Ya no sé cuáles son Las va a hacer José Va a ser el locutor Que está ya sentado Que está sentado con crepa Con la que tiene Todo manchado Papitis Voy a hacer esta limpiada Bueno, ahorita Bueno Qué bueno Bueno va No tan fuerte Ángela Ni tú a mí Ok ¿Quién es La que come más fruta? ¿Quién es la que es más chicle? ¡No! ¿Quién es la que ve historias de amor? ¿Historias de amor? ¿Quién es la que me fue? Yo vi en tierra con ella A ver ¿Quién es la que arma más rompecabezas? ¿La que arma rompecabezas? ¿La que arma rompecabezas? Pues sí, me va a ver No, era Kim Perdió Kim No, pues dijo que yo ¿Quién arma más rompecabezas? Yo cuándo va a rompecabezas ¿Quién es la que arma más rompecabezas? Ah, sin ganas ¿Quién es la que me ha hecho más perillos? ¿Quién tiene mamitis? ¿Quién es la que me ha hecho más rompecabezas? ¿A quién le ha dado más valorados en la cara? ¿Más raro? Sí sé, un día me contaste. ¿Y ya? ¿Quién tiene el mejor novio del mundo? Ay yo. Yo no tengo. ¿Quién tiene el mejor nino del mundo? ¡Ay no! ¿Quién se va a pasar siendo más lentos de Tik Tok? ¿Es la niña Tik Tok? ¿Qué estás haciendo? ¿Quién? Ya, ya, ya. ¿Se la llegue en la computadora? Vamos a mancharlas. Vamos a mancharlas. Sí, sí. No seas cobarde. Eres tú, no seas cobarde. No podemos. Somos dos contra él y no podemos. Bienvenido. ¿Qué pasó? Te voy a llevar. Te voy a llevar. Para eso estoy. Es que me resbalo. Yo también. ¿Te venden? Sí. ¡No! Por acá. Bueno, sí. Ya me echaron. Ya, tregua. ¡No! Ya me echaron. No, no, no. No, no. No, no, no. No, 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 no. Miren, si recogimos Limpiamos Yo estoy jugando con la lina La recolecté en una bolsa Y la demás lo guardé Usamos menos de una cuarta parte De la lina No tiramos mucho Y ya Estamos terminando de limpiar Esto quedó blanco También las sillas Y ya Yo estoy estornudando mucho Yo también No sé cómo la gente puede consumir cosas raras Y crepa, pues crepa se ve igual Porque crepa es blanca Vamos a enseñarles la casita de Aguche Sí, y Aguche Y Aguche Miren, Aguche está ahí escondido Abajo de la casita roja De la casita ¿La levantó? Sí Bueno, Aguche, pero tú levántalo Ah, no está Aguche, está en la otra cajita Está ahí A ver, Aguche Aguche, Aguche ¿Sí? Sí, sí Ahí está Bueno, vamos a ir para sacarlo Entonces lo vamos a poner aquí No creo que voy a hacer nada Porque es muy lento Entonces Ya cuando la empiece a usar Si puedo, lo grabo Pero en sí Esta es la casita Que le hicimos Vamos a enseñar A ver si metemos a Aguche Ahorita ya Y a ver si hace algo Es una rampita Y luego tiene entradas Y a ver si hace algo 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 Porque le gusta mucho trepar Ahí tengo Buche Hay que sacarlo porque si no No sale Él no sale Es muy supuesto Pero ya después lo dejamos Porque no me gusta molestarlo tampoco Así que él quiere moverse Pero espere No hay nada No hay nada Ok Buche Sal, Buche Ya salió A ver si hace Hola Buche Es una nueva casita Y Buche Buche Ahí con mi mamá Todavía Ha durado un ratito Porque se tarda Ah, no te quedas Ahí está un buen día Buche, hola Así Buche Miren Su cabeza Está llena de harina Quiero que reconozcan Le hablar con el tiempo Por eso le pongo la mano Porque luego Empiezo a platear Hola Buche Buche Buchecito Mi niño lo quiso comprar Y miren su jaula Ahí está la otra jaula Que tenemos No es una jaula Es una casita Aquí venía Aquí me lo dieron Sí Ahí Pero hicimos Con otra jaula Ya se hicimos más cosas Y es cansado Sí Bueno, no se está moviendo tanto Tan cerquita Pero he visto que grabas Digo que grabas Que trepa Esta caja Que está aquí De manera De cartón Digo Esta parte Para ver si está Que suelta Pero no trepa Como si nada Entonces Espera que se pueda mover A ver si le gusta Ya les diré Si no, como aquí Ya nos estuvimos Haciendo Cuando se suba A esa No pasa nada Si es Hoy Lo grabamos Solo se ha escondido En las partes más bajas De su casa Pero ahí está Pues Ya caminó un poquito Pero no ha hecho mucho Pero así es Hace más cosas en las noches Cuando todos estamos dormidos Ya le está Activo Pero bueno Eso es todo por este video Si les gustó Denle a like Suscríbanse Déjenos Sus comentarios Activen la campanita Y síganos En nuestras redes sociales Nos vemos Hasta la próxima Que tengan Una excelente vida Bye